Es la fiesta de nuestro cine, de nuestra profesión, en la que nos reunimos todos los compañeros a enseñarnos nuestros trabajos y a disfrutar de una noche maravillosa en la que todo el mundo va a ir con sus mejores galas y a disfrutar. Me parece que son tres peliculones. La de Almodóvar me parece una película súper atrevida y súper rotunda. La Voz Dormida es un melodrama muy emocional que toca mucho la sensibilidad a la gente y Black Thor me da una sana envidia porque descolgarse hoy en día con un Wester y rodar en Bolivia y demás, se lo he dicho a Mateo personalmente, me da mucha envidia. Es una película espléndida también, muy bonita. Dejero mi nombre me dio mucha alegría y desde entonces lo estoy viendo con mucha alegría, como al principio no me lo creía y muy contento de que me hayan nominado sencillamente. Ya con el hecho de estar nominado ya lo considero un premio muy grande. Son unos actores buenísimos todos y cualquiera se lo puede llevar. Te voy a contar yo de Juan Diego, de Luis o de Raúl, que son actores ya... Raúl a pesar de ser joven ya consagrado, ya tiene su goya él y el senador se lo puede llevar como se lo puede llevar cualquiera de ellos. Pues las mismas oportunidades que puede tener los trabajos de Antonio, de Luis o de Daniel, que son impecables.